Ayer me quedé mirando la miseria que gané Me dije esto vale madre, no gano ni pa' comer Por tirármela de honrado, trabajando pese güey Le dije al pinche patrón, ahí tienes tu puto jale Y me contestó el culero, aquí te vas pura madre Me voy a huevo culero, tú vas a chingar tu madre Se puso bravo el cabrón, no quería que yo te dara Le contesté yo al culero, a lespa pura chingada Ay te quedas como perro, al fin que yo tengo lana Y hay un saludo pa' mi gente jodida Y a los riquitos les digo que si quieren mucha feria copas Cómprenle un segundito de vida a mi papá Dios A ver qué onda pariente Con dinero baila el perro Y cualquiera baila un son Mi jale me da pa' todo Pa' gozarla bien chingón Ya no soy aquel pendejo Ni sé culero y cabrón Hoy me ven a toda madre Aunque ese güey no le pase Al envidioso le digo Me vale huevos que ladré Tú sabes pinche osicón Que con el sacra no la haces No me la tiro de rienda Pero me caí tengo huevos El patrón chingó a su madre Pinche vato poquitero Me robaste pinche rata Por eso me hice culero